Ya tengo aquí las naranjas, no son muchas, no creo que vaya a salir mucho jugo, pero les recomiendo muchísimo que mucha vitamina C, el jugo natural que voy a estar haciendo hoy es a naranja con kiwi, aquí ya estoy preparando unos, no sé si esta del jugo de la maquinita para hacer el jugo de naranja me va a hacer esto, si no lo voy a poner a licuar, y eso es kiwi con naranja. Pues miren amigas, es lo único que se me hizo de jugo de naranja, porque mis niños pues me agarraron dos naranjas completas para comérselas que se les antojó, este, voy a agregar este con el kiwi y así para mixtearlo, ahorita les muestro, solamente voy a usar dos kiwis para poderle agregar al jugo de naranja, el kiwi es una fruta como muy exótica y esta súper agrega. También he visto que mucha gente agrega al kiwi cuando preparan su avena. Pues así es como queda ya cuando lo, cuando lo licuas. Y me voy a tomar en una copita, voy a echarlo aquí en esta copita. Nada más poquito. Y lo otro lo voy a guardar aquí. Se le puede agregar hielo o si quieres añadirle poquita agua. Pienso que es mejor así al natural, para que tengas todas, tengas el jugo sumamente natural. ¡Cheers! ¡Cheers! ¡Cheers!